Hola, feliz viernes, hoy los saludo desde el parque del barrio Los Muiscas, el cual ha sido intervenido con labores de mantenimiento por la administración municipal Tunja en equipo. Desde este momento usted podrá conocer las noticias destacadas de la semana. Bienvenidos, esto es Tunja, somos todos. Desde la vereda La Colorada realizamos actividades recreativas para fortalecer los lazos familiares. Agradezco a la alcaldía de Tunja por esta gran labor y por todos los funcionarios que envía a nuestra comunidad para acercarnos tanto a las mamás como a los niños y crear espacios abiertos. Este tipo de actividades sirven para integrarnos al nivel familiar y creo que para distraer la mente de muchas ocupaciones. Todos los días estamos con ella acompañándolo, pero todos los días aprendemos más. Yo pienso y siempre he dicho que las cosas nos sirven para cambiar el modo de pensar, de actuar. Y esto nos hace felices, por lo menos yo me divierto acá. Del 8 al 14 de julio en los diferentes puntos de votación de la ciudad se adelantará la jornada de inscripción de cédulas. Si usted requiere cambiar de puesto de votación puede hacerlo hasta el 27 de agosto. Aquí toda la información. La alcaldía de Tunja dio a conocer que del 8 al 14 de julio en la mayoría de puestos de votación de la ciudad se adelantará el proceso de inscripción de cédulas, el cual se ha venido realizando en el centro comercial Viva Tunja, Unicentro o en las oficinas de la registraduría. Se ha tomado la determinación de cursar una invitación a toda la ciudadanía tunjana para que continúe en el proceso de inscripción de cédulas. A partir del 8 y hasta el 14 de julio se estará realizando inscripción de cédulas en cada uno de los puestos de votación que han sido habilitados a través de la Divipol en el municipio de Tunja. Tenemos 8 nuevos puestos de votación y este proceso de inscripción de cédulas del 8 al 14 no se estará realizando en el Colegio de Boyacá Francisco Atávola Santander, tampoco en el Colegio Boyacá San Agustín, tampoco en las instalaciones del CAS, en consideración a que el número de votantes que tienen cada uno de estos puestos de votación ya ha sido ajustado a los requerimientos y las necesidades que se tienen y no podemos recibir más personas. Y estas son buenas noticias para nuestra ciudad, pues el alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, firmó un convenio junto a FINDETER para la realización de la primera fase del Complejo Deportivo y Recreativo del Sector Sur Oriental de la Ciudad. La Alcaldía Mayor de Tunja adelantó la firma del convenio por medio del cual se ejecutará la primera fase del Complejo Deportivo y Recreativo del Sur Oriente de la Ciudad. El señor alcalde ayer firmó dicho convenio con FINDETER, con recursos del Ministerio de Vivienda. Básicamente esta primera fase del Complejo Deportivo corresponde al cerramiento del total del complejo, que aproximadamente son 4.5 hectáreas, los pasos peatonales y ciclorruta que va a estar dentro del Complejo Deportivo. Igualmente en esa primera fase se contemplan tres plazoletas y tres canchas multifuncionales. Estas obras beneficiarán a miles de personas que podrán disfrutar su tiempo libre cuando el Complejo Deportivo y Recreativo sea entregado por Tunja en equipo. Tunja, Ciudad Bicentenario, con buenas obras. Y con el fin de restablecer los derechos de las familias tunjanas, la Administración Municipal pone a disposición de los ciudadanos tres nuevas comisarías. La Administración de Tunja en equipo pondrá en funcionamiento tres nuevas comisarías de familia en diferentes lugares de la ciudad. A partir de este primero de julio, la Administración Municipal de la Alcaldía del alcalde Pablo Emilio C. P. Anoa pone en funcionamiento las tres nuevas comisarías de familia que fueron creadas por la Administración. Comisarías de familia que estarán ubicadas, la primera de ellas en el sector del barrio Las Nieves, cerca al cementerio central. La otra estará ubicada en el centro de protección, en la calle 18 con carrera novena. Y la última en el barrio Urbanización Coservicios. Ponemos en funcionamiento igualmente la inspección novena de tránsito que estará ubicada en el centro comercial Centro Norte. En razón a que allí funciona precisamente la Secretaría de Tránsito. Cada una de estas dependencias de la Administración Municipal y de la Secretaría de Gobierno pues cuenta con el personal necesario, todos los elementos tecnológicos y de mobiliario para prestar un servicio a toda la comunidad tunjana. Vamos a hacer una redistribución en lo que tiene que ver con el tema de las competencias de cada una de las comisarías de familia la que oportunamente estaremos informando a toda la ciudadanía para que puedan acudir a cada una de estas entidades a ser atendidos en lo que tiene que ver con las competencias que tienen cada una de estas dependencias. Y la Administración Municipal firmó un convenio con el Departamento Nacional de Planeación DNP por medio del cual se adelanta el proceso de señalización turística en el centro histórico de la capital boyacense por un valor de 480 millones de pesos. Aquí toda la información. La Alcaldía de Tunja firmó un convenio con el Departamento Nacional de Planeación por medio del cual se instalará una señalización turística en el centro de la ciudad. Son 480 millones de pesos que están destinados para eso. Se firmó el convenio el día 26 de junio y estamos esperando la legalización del mismo para efectos de que los recursos sean girados y proceder a iniciar la contratación. Y estas han sido las noticias más importantes de la semana. Si usted quiere conocer más información y todas las actividades que realiza la Administración Municipal a diario nos puede seguir en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!